Desnúdame tu alma para amarte, no soy hombre solo carnal, sino alguien sediento de intimidad, de descubrir los secretos que hay en ti, con el paso de las lunas me he transformado en el reo de tu amor, y si bien la oscuridad ha nunca estado del todo ausente, lo que me has dado se ha convertido en mi presente, si, tuyo es mi presente y mi ayer, no entendía de raíces ni de nortes, iba sin dirección, vacío y lleno de temor. Realidad tan frágil como humano es vivir, nos perdemos sin pensar, tu no lo ves, yo vivo por placer, cargando preguntas siempre sin responder, pero lo intentaré una vez y otra vez, continuar no es asunto sencillo, el tiempo es corto como un suspiro, pero eso no lo puedo cambiar. Eres mi equilibrio, mi tranquilidad, lo que vence el mal que habita en mí, por ti soy mejor de lo que fui, todo cambia aquí. Eres mi equilibrio, mi tranquilidad, lo que fui, todo cambia aquí. Eres mi equilibrio, mi tranquilidad, lo que fui, todo cambia aquí. Eres mi equilibrio, mi tranquilidad, lo que fui, todo cambia aquí. Yres mi equilibrio, mi tranquilidad, lo que fui, todo cambia aquí.